Música Vamos a dedicarle apenas un minuto a este video que anda circulando en las redes sociales y que usted dirá, no, pero que todo lo que se dice en redes, bueno, yo le voy a decir algo el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje se han hecho eco de comentarios cotidianos en redes y no se diga cuando salen personas en ocasiones que se manejan en términos irrespetuosos al presidente las autoridades salen a buscar a esa gente así que no pueden decirme ahora que lo que se dice en redes es un asunto estulto, superficial vamos a ver el video porque este tema, incluso si fuese un relajo, es algo muy pero muy serio Dominicano, Dominicana, míralo aquí el complejo habitacional que le está haciendo Canadá en Puerto Plata a los inmigrantes haitianos ilegales, mira, en tu propia tierra, míralo ahí te lo van a hacer, míralo ahí para que tú veas, tú veas que todo se sabe, míralo ahí, es el complejo que está haciendo Canadá entreteniendo, aquí en Puerto Plata, míralo ahí, que es para recoger a todos los haitianos y hacer un barrio de haitianos en nuestro propio territorio ahí está, en este video una señora cuyo nombre se desconoce está hablando de que ese complejo de apartamentos o casas que se construye en Puerto Plata lo está financiando o apoyando económicamente el gobierno de Canadá y el objetivo no es otro más que alojar allí a personas del vecino país el que está al lado del río de jabón, etcétera oigan bien, número uno hay que plantear que en otras ocasiones se han hecho donativos para ayudar a los vecinos en suelo dominicano pero la gravedad de este caso reside en que se trata de un tema de alojamiento permanente no es lo mismo a que usted vía la Unión Europea capte unos fondos para dar asistencia a los vecinos en suelo dominicano y que luego después estos partan hacia su país a dar dinero para una estructura de bienes raíces que en esencia lo que plantea es que quien la habite no se mude, se quede ahí ahora, si a usted le parece que esto es algo tremendista aquí pasó un asunto que el gobierno, este gobierno lo mantuvo oculto pero fue real cuando se iba a dar la inauguración de una parte de Ciudad Juan Bosch el presidente cuando se entera de que la inauguración no se podía dar porque eso estaba lleno de vecinos del otro país se enoja y reacciona reacciona enviando migración pero cuando migración va se encuentra incluso con muñecos vudú del presidente nosotros teníamos la información porque conozco gente que vive en ese residencial teníamos dos informaciones una, que eso está lleno de vecinos porque hay dominicanos que compran y le alquilan los apartamentos a vecinos que le pagan a sobreprecio y un año por adelantado pero el problema se complica cuando usted se entera o descubre que esos vecinos lo que hacen es que le subalquilan esos apartamentos a muchos vecinos de a 200 o 300 dólares por cabeza meten en cada apartamento meten 30 personas ahí ya usted se imaginará un día en la noche de madrugada salió un grupo de vecinos al parqueo o a uno de los parqueos del residencial Juan Bosch o de ciudad Juan Bosch e hicieron un ritual ahí sin ropa y cuando van las autoridades lo que se encuentran es con un muñeco vudú del presidente un asunto totalmente absurdo y bizarro pero pasó usted solamente vio en las noticias que migración se tiró a ciudad Juan Bosch pero no le contaron nunca a razón de que se tiraron a ciudad Juan Bosch entonces digo esto porque si usted adquiere conocimiento de esto que he planteado pues ya de repente comienza a aparecerle no tan absurdo y más bien real que en suelo dominicano el gobierno de Canadá esté patrocinando la construcción de estas viviendas ahora bien vamos a suponer que eso no es cierto y que es lo que yo quiero que no sea cierto pues el gobierno y el propio Luis Abinader que ya en múltiples ocasiones se ha hecho eco y ha respondido a planteamientos que se han hecho en las redes sociales bueno pues el gobierno tiene que salir a aclarar esto a decir categóricamente que eso no es cierto y que simplemente es una de dos o un complejo en el sector privado o una iniciativa del gobierno para dar casas a personas que no tienen techo etcétera etcétera aunque a mí me preocupa lo siguiente usualmente cuando un gobierno está haciendo un proyecto habitacional usted se va a encontrar con una especie de valla gigante en la cual dice algo similar a esto en el cuatrenio tal tal del excelentísimo señor presidente en este caso Luis Abinader se está aquí trabajando en la construcción del complejo habitacional tal 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 con capacidad para albergar a tantas personas y que se beneficiarán qué sé yo cuántas familias es decir la típica valla que anuncia un programa social del gobierno que nunca se quiere entonces en este caso es evidente que esa valla brilla por su ausencia o no la han puesto y prefiero pensar que sea eso o es muy pero muy preocupante que sea cierto lo que dice esa señora en el video en República Dominicana no se debe agotar no se debe hacer absolutamente nada que incentive a la permanencia definitiva del vecino acá yo soy pragmático si el vecino quiere venir a trabajar aquí ocho horas y luego retornar a su país no hay problema si el vecino entiende que su historia de vida está de aquel lado perfecto puede venir a trabajar para acá es algo natural en el ser humano ahora vecinos que entiendan que este pedazo de la isla les pertenece vecinos que entiendan que nosotros somos libres porque ellos nos ayudaron en aquel entonces y ahora deberíamos retribuir eso no no me interesa su presencia permanente en mi país así de simple estamos en una época en la cual de repente el hombre occidental entiende que la conceptualización de los estados nación son una maldición eso es lo único que puede explicar en términos ideológicos la política de fronteras abiertas que adoptó Europa digo en términos ideológicos porque en términos económicos queda claro a razón de que Europa adoptó la política de fronteras abiertas y de eso podemos hablar quizás en Terradar ahora bien nada que invite a que se queden debe ser ni aplicado ni permitido en República Dominicana yo me llamo Julia Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de la UFA yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara cuatro del otro don me he ganado 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz, contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados y si el gobierno de Canadá está haciendo eso es simplemente porque Canadá no reconoce entonces a República Dominicana en su esencia misma es un soberano y respeto construir eso para que el vecino se quede de este lado yo voy a hacerlo fácil bueno si a Canadá tanto le interesa esto Canadá tiene más de nueve millones o alrededor nueve millones de kilómetros cuadrados y hay terreno baldío como cosa loca hay terreno que ellos literalmente no saben qué hacer ahí en ese país un país que ni siquiera tiene la dimensión demográfica que tiene Estados Unidos que oscila entre los 350 y 400 millones de personas o sea que si hay un país que puede tener tierra para sacrificar para esos fines es precisamente Canadá pero ustedes sabemos que ellos no se van a llevar al vecino para allá porque ellos tampoco tienen por qué aceptar lo que nadie en el mundo ha permitido en sus fronteras el alojamiento definitivo de los vecinos los vecinos que han cohabitado con nosotros durante estos doscientos y tantos de años hay vecinos que quieren venir a trabajar para acá y que quieren volver y vuelven al final del día a su tierra ese es el vecino que queremos hay vecinos que entienden que a República Dominicana le tiene que ir bien porque están conscientes de que República Dominicana representa el único salvoconducto que tienen ellos cuando la situación de aquel lado va de mal en peor ese vecino es bienvenido en RD pero también hay vecinos más emprendedores que no vienen a esta parte por un asunto de necesidad de supervivencia sino que son acomodados y tienen en su cabeza con qué generar más riqueza para él y para el país en donde están ese vecino también como en cualquier otra parte del mundo es bienvenido así como cuando en la edad media expulsan a los judíos de España y un poco más adelante en Venecia y Ferrarra se dicen no pero espérate esta gente donde quiera que va lo que sabe es generar riqueza y dicen M para la inquisición porque la inquisición estaba detrás de los judíos sobre todo los judíos marranos que según ellos incurrían en la judaización haciéndose pasar por cristianos pero en ciudades de estado como Venecia o Ferrara inteligentemente los príncipes de allí reconociendo esa capacidad esa facultad de ese talento para crear riqueza que tienen los judíos ¿saben qué hicieron? no le hagan caso a la inquisición vengan para acá hijos míos vengan para acá Ferrari Venecia en la Italia de la edad media siglo XVI entonces así mismo puse un caso de 600 años atrás para que usted me comprenda los países tienen el poder y la facultad de determinar cuál es el tipo de migración que deben y pueden permitir en función a la conveniencia de esa nación simple pero ahora que de repente está el hombre occidental satanizando esa conceptualización que le es propia sacrificando eso en pos de la política de fronteras abiertas República Dominicana no debe caer en ese error histórico así pues señores el gobierno tiene que desmentir esto si no es cierto para traer tranquilidad a los dominicanos que se diga categóricamente que no es cierto que Canadá está construyendo viviendas en Puerto Plata para alojar a cientos de vecinos tiene que desmontar eso urgentemente el gobierno farmacia farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra para más de la